Como dijo Flor recién, seguimos hablando de la inseguridad. Nos paramos para recibir a nuestros próximos invitados. Siempre con foco en Corda Capital. Hablamos recién con Miguel Siciliano, porque comenzó a trabajar en la ciudad, la patrulla urbana, esta medida que tomó el intendente de Yashora, para enfrentar un tema que es central para la vida diaria de todos y también central para la campaña política. Y ya Siciliano eludió a algo que puede responder uno de nuestros invitados, me parece. Bien, está con nosotros Juan Inegri, de la Unión Ciudad Radical, precandidato a intendente de la ciudad, y Juan Pablo Quinteros, a encuentro vecinal, también candidato a intendente. Y los dos concejales. Así es. Arranco el que quiera. La pregunta tiene que ver con la medida. ¿Es una medida acertada, necesaria, o tiene que ver con la campaña solamente? ¿Arrancó? Vamos. A ver, yo creo que es una medida acertada en cuanto sea una política que realmente se quiere, la buscan perdurar en el tiempo. En el 2019 yo fui candidato a intendente, justamente estaba recién hablando con su colega Diego Marconetti, que me hizo una nota en enero del 2019, ni siquiera había fecha de elección, yo ya manifestaba mi intención de ser candidato a intendente, y yo en esa nota, sugiero que la busquen, les planteaba que no podía haber más un intendente que no se metiera de lleno en el tema inseguridad y narcotráfico. Planté los dos temas. En la campaña no hubo nota en la que no me preguntaran qué pasaba en los barrios, y el primer problema que saltaba era el narcotráfico, te decían, mirá, acá el problema son los narcos, después te pedían el resto de las cosas. Con lo cual, bueno, no se instaló nunca como eje de campaña. En este, como nunca va a estar instalado, creo que esto que se ha hecho de... A ver, ¿alcanza? No, por supuesto que no alcanza, porque acá, en la medida que no haya una política municipal, provincial y nacional, unificada respecto a esta cuestión, no va a alcanzar. Ahora, yo corro por el parque todos los días, y anoche me debo haber cruzado 12 veces los autos, autos, no lo digo presorativamente, los autos de esos que se están viendo, y la verdad que son disuasivos, evidentemente, y vivo al frente del Parque de la Esteja, y los que viven dicen que, por ejemplo, las motos, los autotuning, y todo eso que estaba ahí, que realmente generaba mucho bullicio de noche, se ha parado. Ahora, si eso, lo sacamos de un lugar que está a 4 cuadros del centro, 10 cuadros del centro, y lo llevamos a 20, vamos a estar en exactamente la misma situación. Otra realidad, ¿vos compartís, Juani? Sí, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Primero, que reconozca que el gran problema hoy de los vecinos es la inseguridad, ya es un gran avance, pero principalmente, yo le he dicho a él, él tenía 1.213 cámaras prendidas de la policía, ¿qué hiciste antes? ¿Qué hiciste? Saliste a multar a los vecinos en vez de protegerlos. Si vos vas a un barrio de 10 cordobeses hoy, hay 8 que te dicen, me chorean, me matan, y en función de eso es que, no solo que te quedás en la crítica, sino que también propones, yo digo algo, Fede, Córdoba tiene que recuperar el orden y la paz, y vos, intendente de la ciudad, no podés mirar más para otro lado. Ningún intendente, los que vengan en el futuro, puede mirar más para otro lado, coincido con Juan, con respecto a la inseguridad. Porque, loco, los que te pagan tu impuesto los están matando. Entonces, un poco también es, el planteo es, esta política de disuasión, que creo que tiene que extenderse, coordinar con la policía de tu propio gobierno, poner a servicio de los vecinos todo ese aparato de empleo público, de tener municipios, a que los cuiden, porque no solo pasa en el Parque de Sarmiento, te vas a la Nora y Martín y pasa lo mismo. Yo veía que inauguraban el 10% de la obra de la Plaza de España, y a 20 metros tenés los naranjitas que a los vecinos los amenazan, les roban la goma cuando vos no les querés pagar lo que ellos te piden. Entonces, no lo puedes conocer ahora. Bueno, Siciliano hacía también una crítica, no personalizó, pero se sobreentiende a los intendentes anteriores por no haber tomado una medida así. Lo precedieron a Sarmiento, dos gestiones radicales. ¿Vos qué decís al respecto? ¿Vos qué no se hizo nada de esto? ¿Sabés qué digo? Que no le veo venir. Que él vino con un plan. Él vino con un plan de mucho marketing urbano, de mucho pintado de cordones. ¿Por qué el radicalismo no toma una medida así? Pero lo que quiero decir es esto, no le veo venir porque llegó él con una gran concentración de recursos dispuesta a marketinear la ciudad y no ponerlas en temas estructurales. Una de las promesas de campaña de Yarriera fue armar un gran centro de monitoreo para cuidar a los cordobeses. Lo primero que hizo es que te subió la cámara para multarte, no te está cuidando. O sea que lo que dijo en campaña no lo cumplió, busquen la publicidad. Fue una de las primeras propuestas o de las pocas que me acuerdo que haya hecho. Lo segundo, acá lo que hay que mirar es qué es lo que van a hacer los gobiernos que vengan a largo plazo. Yo he puesto muchos de los proyectos que tenemos desde nuestro bloque a disposición para que esto no sea un tema de debate de partidos, sino sea una política pública a continuar. No soy de los que quiere ser intendente de la ciudad para derribar todo lo que hoy día existe. O sea, los dos mantendrían un cuerpo, este cuerpo por ejemplo, que ha lanzado Yarriera. ¿Puedo decir una propuesta concreta? Una superintendencia de seguridad ciudadana que de una vez por todas unifique todas las áreas de control y fiscalización que están divididas en toda la secretaria, que sea la que comande junto con un centro de monitoreo para empezar a menguar este gran daño que le están haciendo a los cordobeses y que ya no distingue de barrios. Yo quiero que hablemos del narcotráfico, yo quiero que hablemos en serio del narcotráfico, porque yo fui legislador durante tres años y dos meses y muchas veces lo invitamos a que fuera a exponer las políticas que tenía la fuerza policial antigua del narcotráfico, que depende del Ministerio Público, fue por entonces fiscal general de la provincia quien está a cargo y con muchísimo dolor yo veía que hay una también una nota de dos camaristas federales que decían que no tenían articulación con la justicia provincial. Entonces vos veías que te cerraban dos kioscos, que la fuerza policial anterior al narcomenudeo lo castigaban, lo aprehendían, lo llevaban, pero el otro día se te abrían cuatro kioscos porque no iban para arriba. Y cuando vos ibas a ver te decían, no, no van para arriba porque la justicia provincial no tiene articulación con la justicia nacional, federal, eso es una locura. Digamos, porque digo, pero te lo ataquí muy serio. La idea, por ejemplo, del narcotráfico a funcionarios, ¿cuán importante te parece? A ver, yo creo que es un tema demasiado importante como para banalizarlo en el medio de una campaña. Yo creo, te lo voy a resumir con un ejemplo. Yo en el año pasado, a principio del año pasado, presenté un proyecto de ordenanza para alcohol cero en los conductores de vehículos y narco cero, narcolemia, que era un test que, porque a ver, ¿de qué te sirve controlar el alcohol? Sí, después van a ir duro porque han consumido pastillas o droga de abuso o droga sintética o de diseño, la que fuere. Entonces, evidentemente, y con eso. Entonces, me parece, digo, bueno, si vos me preguntás a mí, el Intendente no tiene que ni preguntarnos a nosotros lo que tiene que hacer con sus funcionarios. Tiene 300, 400 funcionarios que a tiro de decreto le saca un decreto y le dice, a partir de mañana van a llegar y va a haber examen aleatorio. Ahora, la pregunta que yo les hago, si esto no es marquetinero o una bomba de humo en el medio de una campaña, ¿qué vamos a hacer con lo que nos den positivo? ¿Qué vamos a hacer? Y lo vamos a estigmatizar. Si van a decir, hoy echamos fulano de tal porque encontramos... Porque es una enfermedad, la licencia es una enfermedad. Porque a mí me preocupa tener un secretario de lo que fuere adicto a la cocaína, pero también me preocuparía tener un director de ingreso público ludópata. Con respecto al narcotráfico, les pregunto sobre ese tema, porque Ayori habló del Ejército, por ejemplo, que se involucrara en la lucha contra el narcotráfico. ¿Piensa que es posible que pueda trabajar en la ciudad de Córdoba, el Ejército, la Gendarmería, que fuerzas federales sean parte de esa lucha? Coordinación es posible toda, pero escucho que es casi como que... Viene el consultor, lo siente y le digo, mire, usted candidato a Yarjora, usted candidato a Pasení, diga esto, van y repiten como logro, tiene que venir el Ejército. Porque eso cree que le resuelve a muchos barrios de la ciudad el problema de temor que hay, ya con robos que tienen mucha más violencia, que tiene que ver con el robo de un celular, que no puede bajar de la parada del bondi. Me parece que es puro marketing, pero déjenme hacer este punto, que para mí es el eje central de por qué también esta gestión llega hasta donde llega sin resolver los temas. ¿Cuál es la urgencia hoy del gobierno municipal? Ojo, estoy a favor del marketing urbano, lo vamos a continuar, pero con una gran puesta ahí de recursos ahí. ¿Vos creés que la urgencia...? A los murales, plazas, a eso te referís. Bárbaro, lo aplaudo, los espacios verdes lo vamos a... ¿Vos creés que hacer una ciclovía casi a cielo abierto es lo que te piden los vecinos ahí cerquita del barrio General Paz? No, no te están pidiendo eso. Entonces, un poco es la asignación de la importancia que vos le da a los temas. ¿Se acordaron? Se acordaron tarde. Así todo, bueno, más propuestas vinculadas a eso. Fuerza Federal vieron lo que está pasando en Rosario. Cuando no se coordina, sigue habiendo la misma cantidad de delito. Córdoba, capital, se ha conurbanizado. Somos el conurbano bonaerense. Y eso nos cabe a toda la política, hacernos cargo para lo que viene. Entonces, parte de ese problema, y coincido con Juan Pablo en lo del narcotráfico. Voy a un barrio, una revenda de vacientes, y dice, escuchame, yo sé quién vende la droga, pero no me animo a denunciarlo porque no tengo protección y me tengo que ir al barrio. Y me chorrean cada vez que yo salgo ya de mi casa, sumado a lo que están dando en los barrios más concurridos con lo que les dije anteriormente. ¿Vos, Juan, pensás lo mismo sobre el ejército? Yo, a ver, primero que me parece que la ley de seguridad interior no te lo permite, y yo he hablado con especialistas que sostienen que tirar, decir, vamos con las fuerzas federales, que venga Gendarmería por un lado, el ejército por otro, crear más desorden y cuando vos lo que tenés que hacer es ordenar una política de seguridad eficiente y efectiva en la calle. Quienes conocen del tema te dicen que lo que hay que hacer es una gran fuerza nacional articulada con las provincias y los municipios, por eso no va a haber ningún intendente de este país que se pueda hacer a un lado de esta cuestión, y evidentemente va a tener que hacer una política de Estado de todos los ejércitos del gobierno. Pero te digo solamente esto. En el año 2019, en esa campaña, fui a la casa de unos vecinos de, no voy a decir la calle, pero de Cañada, a 10 cuadras de la Plaza de Martín, está claro, 10 cuadras, no en la parte de Güemes, sino en la parte de Observatorio, donde están los boliches, sino al otro lado. Y me decían, y me llamó la atención porque entramos a la Casa Rejas adentro, adentro, en los patios de luto, y me dicen, no, no, acá a partir de las 7 de la tarde, mira, allá al frente, la casa está usurpada, venden drogas, allá está, acá está, digamos, en todo lado. Entonces, vos no podés vivir, y eso pasa ahí, y pongo ese ejemplo porque si no, muchos creen que uno habla de la zona urbana marginale, no, este es un problema de la zona, no, este es un problema que nos atraviesa todo. Y este problema del narcotráfico es primo hermano o hermano de la inseguridad, está claro. En el año 2019 yo dije, en una oportunidad dije, miren que hay muchos barrios en los que los pibes buscan esto como una salida laboral. Me mataron, que dijo Mario Norben el otro día. No, ya dije algo peor, dijo algo peor. Es un referente. Es aspiracional, aspiran a ser narco. Mira, bueno, ya nos hace enseña que nos quedamos sin tiempo. Ah, yo quería que no va a ser la barra. Tenés alguna percepción, ya que decís eso, hablando de salidas, de la pobreza de estos sectores, dijiste la ludopatía del impacto del juego, si hay algún impacto del juego online. Lo otro día he escuchado, Madre Arena, una persona que es tomada como voz de los sectores humildes, porque es una persona que logró salir de la villa, está estudiando y demás, entonces, y se manifestaba preocupada por la explosión del juego online en Buenos Aires, en los chicos de barrios vulnerables. Nosotros hicimos los números de cuánto iba a generar el juego online. Yo no entiendo todavía por qué, si bien está habilitado desde diciembre, ya están en condiciones, porque ya firmaron los precontratos, todo, me parece que están esperando que pase la campaña, pero no voy a hacer, voy a hacer mía las palabras de alguien que sufrió este flágelo, que vos tuviste, Juan. Cuando nosotros llevamos a la coordinadora del ludopatía anónimo al Consejo Liberante, te voy a dejar una frase que dijo ella. Ella dijo dos cosas, muchas cosas que me impactaron, pero voy a quedar con dos. Dijo, yo le robaba la plata a mis hijos. Y dijo, el juego te lleva a la muerte o a la cárcel. Terrible. Yo digo una sola cosa más, y repito este concepto. Es obligación nuestra, de los que queremos tener más responsabilidad en nuestra actividad, que Córdoba no solo recupere la paz, el orden, sino que nuestros hijos no pierdan su vida y sus sueños, que hoy le quitan la droga, la delincuencia, y parte de la educación que se dejó de dar y que muchos se discutían en la pandemia, y que no se le ha dado importancia, y que hoy se están viendo muchas de esas consecuencias. Y ese es el problema, los pibes no tienen proyecto de vida. Gracias. Juan, Juan y Juan, gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos ahora a un corte y ya venimos. Gracias. 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 Gracias.